Rápido, 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 rápido Tío, ¿te imaginas que me he pausado? ¿Y por qué tengo el dos subidos? Bueno, por lo menos me he fixado ¿Y yo? ¿Qué es esto? Hostia, como están los recursos de Mike 2, tú Bueno, partidita con Wanju ¡Qué guay! Ah, mira, esto también se ve como el culo ¡Qué bien! Pintaza, pintaza, pintaza Pintaza, 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 ¡Suscríbete! Vale ¿Tiene 10 TP o qué? ¿Hola? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, el blue! ¡Ah, coño! ¡Claro que el mío! ¡Ah, joder! ¡Seré gilipollas! ¿Nos de un juego de miedo? ¡Dos! ¡Dos de vos! A mí me prometieron que el invite 2 iba a salir este año Me metieron una fake data Y va a hacer su batón Pero no ha salido ni la alfa, cabrón ¡Tío, yo no me he puesto el voice pack del Swagli, tío! ¿Qué he perdido para no subir al 6 ahí, tío? ¿Qué sabe subir? Lo malo que es Mulan, tío No, Jorge, van a Gladys ¡Es un beta! Yo no sé si hacerme la capa con esto, eh Me la voy a hacer porque me da palo pensar en otra build No, yo no sé si hacerme mago No, yo no sé si hacerme la base Fuerte pega la rata, tío Yo, Alex Muchas gracias, mi loco, por esos 22 ¿Unas flores? No, que le den por culo a ese ítem Me estafaron, me estafaron los de Hyrule con ese ítem ¿Qué piensas en Might 2 los jugarás? No creo Me quedaré en Might 1 y cuando muera pues me iré Y se anda ves ¿Por qué me está parpadeando el Axel? Jmeti Ah, mira No creo que ahora sí son 11, ah, vale, vale No lo sabía, no lo sabía No ¡Ah! Vamos a stackar al Tevez ahora Con daño recibido ¿Qué es lo que? ¿Por qué lo dices? ¿Han cambiado o qué? ¿Han cambiado el stat de la hit? Ahora son con daño ¿Que me tienen que hacer daño o qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Esta lucha no es una compañía que ha sido salvado! ¡Entonces cada vicio será resuelto! ¡Rampage! ¡Malo! ¡Joder! ¡Nada por culo el Tevez! A ver, ¿el Tevez no está confirmado? ¡Vamos! Pero si igual seguirá igual, ¿no? No sé Vamos a ver qué hacen ¡No! 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 ¿Cuándo es mejor la capa que el Tevez? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No! 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 ¿Cómo que ataca? Kyo, ha sido Decirle que va fino para que trolee Es increíble Aplausos Verde, ¿Dónde? ¿Tú else? Nada, le voy a dar como el toque Un ally has been slain I don't understand your logic I will respect it Enemy missing right Be careful middle Cancel that Your middle tower is under attack Your right tower is under attack Muy bien, tío Tú, como no tienes la capa para cargar Mejor no cargamos ninguno de los dos Como no te saco 7 stacks ¿De coña, tío? Uy, este lad Bueno, vamos al lío, ¿no, señores? No, 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 no Y no he matado de fila, tío Porque esta gente se me ha empajillado Y no han venido a darme los cooldowns Si no, matamos a men En cuanto ha ulteado el cherno he dicho Me pongo las botas Me pongo las botas Porque voy fedeado Tengo un Gengis Tengo full cooldown Tengo un Ares que siempre va a dar W Menos cuando ha tenido que darle Contra el Zila, pero bueno Se ve que se iba a motivar Y evidentemente no le iba a salir bien No sé qué hacerme ahora, tío Yo necesito Spectral Sí Pues una Spectral me voy a hacer el mismo Tengo un Ares que no Este lucho no está terminado Cuidado aquí, cuidado Cuidado aquí ¿Sabes algo que no sé? No me sirve Pintaza 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 No me sirve No lo sé No se siente ¡Suscríbete! Dame ese nivel 20, papá ¿La mulana ha tirado la ulti? Ah, no, era el 3 ¿Qué me da? ¿Un binding o un archidruis de último, tío? Es que binding con one, yo pameando todo el rato el 2 Cuidado, ¿eh? ¿Quién es Cabrón ¿Qué dice Jesús? Binding ¡Eh! Dame, 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 dame ¡Oh, perdón costó! ¡Arcáb! ¡Ah! No, no, noio Pero soy para las distraídas ¡No Wade, tenemos la bomba! ¿Dónde está esta nota? ¡Nice! Tenías un trabajo ¡Ah, mal leo! ¡Oh, se miran todos, tío! ¡Qué triste, qué triste! ¡Oh, se miran todos, tío! 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 ¡Oh, se miran! ¡Oh, se miran todos, tío! ¡No, tío! Bueno, buenos stacks, buenos stacks No, 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 no ¿Para qué, Miguel? ¿Para qué, Miguel? ¡Eh! ¿Al Pokémon? ¡Killo, Miguel! Ahora te voy a decir una dosita al privado, por cierto No sé si con Pokémon te refieres a Miguel Oncap Ahora te voy a decir una cosilla ahí, Diego Sí, vale, vale ¿Para qué te voy a decir una cosilla, tío? ¡Me cago! ¡Tan difíciles estos! Y este ¡Bien! He terminado la capa cuando vamos a ganar el game ¡Qué mojón, tío! Joder, la desfila me sigue quitando 400 por habilidad, eh ¡Qué bien, tío! Bueno, ha sido un buen game de Wanyu, la verdad Voy a intentar Kilka otra vez Porque lo he jugado tres veces, ¿no? Los tres games han sido un poco caóticos Con Wanyu estamos satisfechos Hemos hecho buen daño, hemos ganado línea de paliza Hemos tanqueado bien, más o menos Hemos sin cap pierwsze